Fue estudiante de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero abandonó la carrera de Medicina para estudiar canto en la tesitura de barítono ligero. Inició sus estudios con lecciones de técnica vocal en la prestigiada Academia de Canto del Maestro, José Pierson, quien también fue maestro de canto de figuras como José Mojica, Alfonso Ortiz Tirado, Fanny Anitua, Jorge Negrete, Pedro Vargas, Ramón Binay, Francisco Abitia, José Sosa Esquivel, posteriormente con maestros particulares como Rodríguez, Morelli, Rosette, después en Nueva York en la Metropolitan Opera House con Diech y Kimball. Maestros del también gran barítono Leonard Warren, en 1950 debutó en el Palacio de Bellas Artes de México, interpretando el papel de Amonazro en la ópera de Giuseppe Verdi. Aida, participó en varias temporadas de ópera en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Veracruz. En su repertorio figuraron óperas como Rigoletto, Il Trovatore o La Traviata, De Verdi, Pallacci que incluye Fausto, Un Bayo in Maschera, Tosca, Carmen de Bisset y Madame Butterfly de Puccini, compartiendo escenario con la eximia soprano Betty Favilla, además de presentaciones en conciertos consinfónicas con obras de Darius Milhout, Carmina Burana, entre otras, ganó el certamen del Gran Caruso, donde viajó a Brasil y obtuvo el premio para cantar al aire en la Metropolitan Opera House de Nueva York, con el reconocimiento del gran barítono Leonard Warren. Su estilo popular romántico y su dominio de varios géneros musicales lo llevó a presentarse con gran aceptación en varios países de Latinoamérica, Centroamérica y Estados Unidos recibiendo a su vez varios reconocimientos. Ganó varios premios y con decoraciones en Europa, Centro y Sudamérica y E. UU. A partir de 1955 empezó a inclinarse por el canto profesional, en el género de la música popular romántica mexicana, presentándose y actuando en la radio en la XEW y en la televisión con la televisora Telesistema. Mexicano en los programas de Visita a la Siete, 1959, y El Estudio de Pedro Vargas, 1959, y posteriormente en Televisa en el programa Variedades de Medianoche, en cuatro episodios. Vedettes y Bohemia, presentando a los Randall, Bohemia y una bella Vedette y, seis invitados, 1977. También apareció en algunos especiales del Canal 13, Hoy Televisión Azteca. Fue una de las grandes estrellas de, La Hora Azul, de la radiodifusora XEW. Y también fue uno de los mejores intérpretes del músico poeta y compositor Agustín Lara. Grabando el disco Mis Favoritas de Lara, bajo el sello discográfico R.C.A. Víctor, como exponente de la música popular mexicana también interpretó y grabó con el mismo sello discográfico. Recibió canciones de autores como Manuel M. Ponce, Lorenzo Barcelata, Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, Alfonso Esparza Oteo, María Greber, Arturo Tolentino, Miguel Lerdo de Tejada y Francisco Gabilondo Soler Cricri. Recibió a lo largo de su carrera alrededor de 90 premios. Estuvo casado muchos años con la soprano Gratiela Garza. Juntos tuvieron tres hijos, Hugo Ricardo Avendaño Garza, Rodrigo Avendaño Garza, destacados empresarios y Laura Gratiela Avendaño Garza, quien radica en la sede de Chihuahua, junto con Gratiela Garza, su madre, ha quejado desde algunos años de cáncer de páncreas. Murió el 5 de enero de 1998.